Ejercicio número 9 de ecuaciones de primer grado. Calcula la fracción irreductible sabiendo que si restamos 1 a ambos términos de la misma, resulta una fracción equivalente a 1 medio. Pero si agregamos 4 a ambos términos, resulta equivalente a 2 tercios. Las alternativas. Vamos a la resolución. Como dice Calcula la fracción irreductible, vamos a ver que la fracción va a ser A sobre B. Y vamos a plantear de acuerdo a lo que nos dice en el problema. Si restamos 1 a ambos términos, o sea, A y AB, acá está, menos 1, menos 1, resulta una fracción equivalente a 1 medio. Acá está 1 medio. Pero si agregamos 4 a ambos términos, o sea, este A y B, 4, acá está más 4 y más 4, resulta equivalente a 2 tercios. Acá está, 2 tercios. Ahora, de la primera planteamiento, 2 por A, 2A, 2 por 1, 2. Y B menos 1 por 1, B menos 1. Donde 2A, y este más B, viene con menos B, y este menos 2 se va con positivo 2, menos 1, 1. Primera ecuación. En el siguiente, también hacemos lo mismo, 3 por A, 3A, 3 por 4, 12, 2 por B, 2B, y 2 por 4, 8. Entonces, 3A, este 2B viene con negativo, menos 2B, 12 pasa con menos 12, y 8 menos 12, menos 4. Formamos nuestros sistemas de ecuaciones. Acá está. Entonces, vamos a eliminar uno de ellos, pero siempre y cuando sean con signos diferentes y que sean coeficientes iguales. Entonces, vamos a multiplicar a todo este primero por menos 2. 2 por menos 2, menos 4A, menos 2 por menos B, más 2B, y 1 por menos 2, menos 2, y esto copiamos igual. Ahí está. Ahora, eliminamos 2B con 2B, y acá me quedaría menos 4A, más 3A, menos A, menos 2, menos 4, menos 6, donde A es igual a 6. Reemplazamos este valor de A, 6, en la segunda ecuación. Acá está, 3 por A, o sea, 3 por 6, menos 2B, igual a menos 4, 18. También nos viene con más, esto se va con más también, 2B, nos quedaría 18 más 4, 22, y entre 2 a 11. Ya tengo el valor de A que vale 6, y el valor de B que vale 11. Aquí nos piden encontrar la fracción irreductible, o sea, A sobre B, en este caso, 6 sobre 11. Alternativa correcta, C.